La TAM Smart City Awards, categoría Transformación Digital. Una ciudad más eficiente puede lograrse con ayuda de la tecnología aplicada a la movilidad. El proyecto Big Data en el transporte, desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una herramienta para la toma de decisiones inteligentes en pro de la mejora del servicio a los 4.5 millones de ciudadanos y visitantes que transitan y habitan el territorio porteño. Esta iniciativa cubre necesidades específicas en la ciudad, como el ordenamiento de tráfico en los centros de transbordo, localización de cartelería inteligente y detección de paradas. Big Data en el transporte es uno de los proyectos finalistas de los La TAM Smart City Awards.